¡Leto Oscar! Pues lo que vamos a estar haciendo, vamos a sacar el boletito, vamos a estarle llamando, si no contesta, esperamos 15 minutos para que se reporte con nosotros, si acaso no llega a contestar entonces podemos hacer la rifanda. Así es, así que, ¿qué tiene que hacer? Debe estar muy muy pendiente a su teléfono, si usted fue uno de los que ya dio el turn, se enamoró de su terreno y está participando para este sorteo. Vendiente a su teléfono, como dice mi compañero Raúl, si usted no contesta, hay un lapso de 15 minutos de espera, si no contesta, lo siento, pasa para el próximo ticket con otra oportunidad. Damos la gracias a todas las personas que han llegado, ¿verdad? Aquí, Raúl, se buscaron información, se orientaron y se han dado cuenta que es una muy buena opción para comenzar lo que ellos quieren lograr en su vida. Así que recuerden, estamos, nosotros somos muy muy contentos con toda la persona, la familia, no son clientes, son amigos, son familia, que siguen creciendo acá, es el nombre y con Raúl. ¿Qué tienen que hacer esas personas? Lo que aún no han llegado, ¿qué deben hacer para llegar acá? Bueno, si ella sigue, sigue jugando, si acaso vamos a seguir repartiendo los boletos, vamos a estar en las rifas, la gente que no alcanzó a llegar, pues igual uno está refando, entonces pueden venir para acá, registrarse, ¿verdad? Le damos la información básica de los todos los terrenos, agarra la oportunidad, si está pagando renta, si está tirando dinero en la basura, muy buena oportunidad para que venga a conocer qué es lo que ofrecemos y aparte para que entre la misma. Así es, así es, así que no se pierda porque aquí en Trevam-Button siempre, siempre, siempre estamos con sorteos para ustedes porque somos familia e internacionalmente es para ustedes, pero sin más premios, sé que estamos muy bien. ... ¡Muchas gracias, queremos hacer todas las redes sociales, vengan las manos de antes y respetan losnessores, vengan losanteros, vengan todos ustedes a suerte en un poco más que tal, vengan los hogares! Conciertos de registros necesarios, vengan los super Kim Sechen hombros, venganos de registros, vengan los grandes conocimientos y bienvenidas, vengan las manos de hearts Dios mío. José Godoy, José Godoy es el campeón de este país. Muchas gracias. Ahora vamos a llamar a ver si José Godoy, por favor, si conoces a José Godoy, dile que vamos a llamarle en estos momentos. José Godoy. Estamos llamando en el momento, si alguien lo conoce, ha dado de saber que se ganó dos boletos para el juego de los astros. No ganó de las siete. Así que si vienes, José, por acá, trae tu camiseta, tu gorra y le quita más directamente el juego de los astros que va a estar brillante. La gorra es la que ganamos nosotros, así que vente con tu jersey. Para ti y para tu compañero. Así que estoy llamando a ver si contesta, José Godoy. Hola. Hola, buenas tardes. Hablo con José Godoy. Hola, José. Quiero dejarles saber que obtiene el ganador del par de boletos para el juego de esta noche de los astros. ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué raro! ¿Bueno? Sí, de verdad, no son bromas. ¡En serio! ¡No creen! ¡Se desmayó! ¡En la emoción! Bueno, tendré que llegar lo más pronto posible acá para que de tiempo llegara al partido de esta noche que es a las siete de la noche. Bueno, acá lo esperamos y vengan a correr, le tenemos también la gorra para usted, ¿ok? Para usted y su acompañante. Soy de una cinta. ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!